Lo segundo es que con el módulo de columna vertebral debemos estar culminando los módulos. ¿Se fue? Sí, se perdió la señal. ¿Leonardo? Se cayó la señal. Sí, bueno, mientras el doctor Leonardo retoma la señal, tengo el honor de continuar en la Universidad Flan con la actividad de educación continua. Esta vez seguimos con los módulos de columna y tengo el placer de presentar al doctor Félix Dolorit, que va a ser el moderador de esta sesión. El doctor Félix Dolorit es coordinador de la Facultad Norte del capítulo de columna vertebral de la FLAN. Es director de GIG International de Neurocirugía Hospital Clapland, Ciudad de México y House Physician Coordinator de Neurocirugía del Hospital Larkin en Miami, USA. Doctor Dolorit tiene mucha experiencia y hoy va a ser nuestro moderador, así que dejo en sus manos la sesión. Estimado doctor Dolorit, gracias por aceptar la invitación. Su micrófono, doctor Dolorit, por favor, tiene que activarlo. Haga clic en el micrófono. Abajo en la porción izquierda hay un micrófono, tiene que hacerle clic. ¿Ya me oyen ahora? Sí, perfectamente. Bueno, buenas noches ante todo. Para mí es un honor realmente ser moderador de una sesión de columna de la FLAN y donde van a participar panelistas de alta calidad como son los doctores Carlos Arias y el doctor Pablo Vela. Realmente, pues le doy la gracia al doctor Luis por esta oportunidad. Y sin más preámbulo, vamos a presentar al doctor Carlos Arias, jefe de servicio de cirugía de columna del Hospital Universitario del Río Cuenca, Cobador. Paz Chaisman, A.O. España, Ecuador. Felo de cirugía mínima invasiva de columna de San Pablo, Brasil. Y neurocirujano por la Pontificia Universitario, Universidad Javeriana de Colombia. Y además vamos a... El doctor Carlos Arias nos va a hablar de la fusión intersomática lumbar lateral transsoas. Y el otro doctor, pues también de altísima calidad, un gran amigo, el doctor Pablo Vela, coordinador de la Facultad Centro del Capítulo de Columna Vertebral de la FLAN, cirujano de columna A.O. España Internacional de la Facultad Neurocirujano de la Clínica Los Rosales de Pereira, Colombia. Y él nos va a hablar de la fusión intersomática lumbar oblicua pre-SOAS. Después de la presentación de los panelistas, la única cosa, y además de saludarlo a todo el auditorio, es pedirle, por favor, que vamos a restringirnos a los 20 minutos que tienen para hacer sus presentaciones. Y después pasaremos a una sesión de preguntas, como ya de costumbre. Yo creo que, sin más preámbulos, podemos empezar con el doctor Carlos Arias, si no hay otra cosa que podamos ver. Perfecto. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto, doctor. Perfecto. Antes que nada, quería agradecer al doctor Duchesne y al doctor Félix por su gentil invitación y por todo este gran trabajo que están haciendo en toda Latinoamérica. Y, pues, en honor al tiempo, pues, quisiéramos comenzar sin antes saludar a toda la audiencia, que es muy numerosa. Un abrazo muy grande desde Ecuador. Yo soy neurocirujano de columna, trabajo en Ecuador, en una ciudad que se llama Cuenca. Este es del hospital nuestro, se llama Hospital del Río. Y me dedico únicamente a la cirugía de columna. Bien. Vamos a comenzar hablando sobre la fusión lateral transoas, el abordaje lateral transoas conocido como el ELIF. Y, pues, ustedes saben que dependiendo de la casa comercial van a tener algunos nombres como X-LIF, como D-LIF, etc. Pero acá lo importante es saber que tenemos un máximo acceso con una mínima disrupción es el objetivo de la cirugía mínimamente invasiva. Esta es la primera nota técnica que fue publicada por mi profesor, con él me formé, el doctor Luis Pimenta, y, pues, pude seguir el desarrollo de la técnica. En realidad, este artículo salió en el 2005, pero el doctor Pimenta lo presentó en el 2004 en un congreso llamado I-MAST, y me parece que fue en las Bahamas. En este artículo, pues, se dio a conocer la nota técnica del abordaje transoas. Y, si ustedes se fijan, ya para el 2017 estaba dentro de los 50 artículos, pues, de la cirugía mínimamente invasiva de columna de todos los tiempos. Y, pues, ustedes pueden mirar en el ranking. Para aquella época era el artículo más citado, como ustedes pueden mirar. Es decir, esta técnica ha revolucionado la cirugía de columna, ha sido totalmente reproducible en todo el planeta, con altos márgenes de eficacia y de seguridad. Y, pues, bueno, es muy importante conocer la anatomía del abordaje lateral. Ustedes sabrán que este tipo de abordaje es un abordaje retroperitoneal, para buscar directamente al musculo psoas. Y podemos, pues, llegar de L1 a L5 en todos los segmentos. Fíjense que es también importante recordar, saber, tener presente la anatomía del musculo psoas y saber el paso del plexo, ¿no es cierto?, del plexo lumbar por el musculo psoas, que usualmente está en el tercio posterior del mismo. Se ha cuestionado un poco el abordaje en el nivel L4-L5, ¿sí?, por el plexo. Pero, pues, ya conversaremos los datos técnicos que lo hacen igualmente seguro. Es muy importante que tengan en cuenta la anatomía, no solamente del músculo psoas, que es importante, pero también la anatomía vascular, tanto de la vena cava y de la aorta en todos los segmentos. Como ustedes pueden ver, L1-L2, L2-L3, ¿sí?, L3-L4, acá la bifurcación en L4-L5, y fíjense ustedes en dónde se encuentra el plexo, ¿no?, que se encuentra acá en el tercio posterior. También tienen que fijarse en la configuración de las facetas, como les decía, la anatomía del músculo psoas, que no sea un psoas demasiado delgado, que le llaman en orejas de Mickey Mouse. Hay que también estar pendientes de las bifurcaciones, de las ramas venosas, para que se pueda planear. El desarrollo de la tecnología ha sido básico para este tipo de abordaje. Existen muchos tipos de separadores que nos han ayudado, pues, a hacer una cirugía rápida, segura y efectiva, así como también el monitoreo neurofisiológico, que es fundamental para poder trabajar con seguridad. Esta es la posición en decúbito lateral. Si ustedes se fijan, es importante colocar los esparadrapos tanto en el tórax, cuanto en la pelvis, para poder flexionar la mesa. Hoy en día no es necesario flexionar tanto la mesa. A veces con crestas limítrofes tenemos que quebrar un poquito la mesa para alejar la cresta y poder entrar en el E4, el E5. Siempre el paciente monitorizado todo el tiempo y en decúbito lateral puro. Viene ya la marcación, ¿no es cierto? Ustedes fíjense, ahí está el interespacio que necesitamos y hacemos un corte sobre ese nivel. Inicialmente se hacían dos cortes para entrar por el borde anterior del cuadrado lumbar y poder disecar el peritoneo y después, con el dedo, poder guiar el primer dilatador hacia el psoas. Pero hoy en día se hace una pequeña incisión, una disección meticulosa del peritoneo para despegarlo completamente hacia anterior, que es una de las claves para poder palpar el músculo psoas. Y la tecnología nos ayuda una vez que llegamos al musculo psoas y tenemos que, pues, colocar ya el primer dilatador hacia el disco, saber que estamos en una zona segura, alejada de cualquier raíz nerviosa. Fíjense ustedes, después de esto, pues, ya vamos colocando el resto de dilatadores y después el separador. Pues, este tipo de separadores, como todos tienen hojas de diferente longitud, van desde 35, 150, 160, inclusive dependiendo de lo que necesitemos. Este abordaje se puede utilizar para pacientes obesos sin ningún problema, recordando que una vez que despegamos el peritoneo, el peritoneo va hacia adelante y ustedes tienen una cavidad amplia para poder trabajar. Entonces, una vez que hemos colocado el separador, pues, en este caso, sí, podemos realizar ya la disectomía, sí, y esta es una disectomía común y corriente y es bastante amplia, sí. Acá es bastante importante el tiempo, sí, sobre todo en el nivel L4, L5, en donde se ha visto que de pronto alguna neuropraxia puede deberse al tiempo de uso del separador. Una disectomía convencional, pues, toma posiblemente menos de 10 minutos, que es el tiempo permitido para trabajar con seguridad. Fíjense ustedes ahí el espacio creado, sí, y el separador. La disectomía, como les comentaba, es amplia. Ustedes pueden ir de anillo a anillo, de derecha a izquierda. De hecho, pues, uno tiene que abrir el anillo lateral, que es una de las ventajas que tiene el abordaje lateral transsoas, para poder colocar una caja amplia que se pueda apoyar en el ring apofisiario, tanto del un lado, cuanto del otro lado. Esa es una de las grandes ventajas que le da estabilidad en la construcción. Ustedes pueden, perdón, colocar cajas lordóticas que va a mejorar el balance sagital, que a fin de cuentas es lo que se busca hoy en día. Aquí hacemos algunas comparaciones, pues, las cajas, ¿no es cierto? Las cajas de Cliff, las cajas banana, fíjense, las cajas de Cliff. Inclusive, las cajas inicialmente creadas para el Olive eran muy parecidas a las del X-Leaf, pero un poquito más pequeñas, ya que ellas no tienen tanta capacidad de apoyarse de lado a lado, sí, como el X-Leaf. Pero, pues, hoy en día se usan las mismas. Acá hay un pequeño video en donde ustedes pueden apreciar la calidad de la disectomía. Fíjense, hacia su derecha el peritoneo, ¿sí? Ahí hacia la izquierda, pues, ya es la región posterior lumbar, ¿sí? Ustedes pueden ver una disectomía amplia y la caja, pues, lista para ser implantada. El sangrado es mínimo, en realidad, y, pues, el acceso, pueden fijarse, es un corte bastante pequeño. La colocación de la caja en una enfermedad degenerativa común, pues, queda muy bien. Y fíjense ustedes la recuperación del espacio. También, pues, este tipo de abordaje se puede utilizar para espondiolistesis hasta grado 2, inclusive, como ustedes pueden ver, con un alineamiento muy bueno, pues, y con un tiempo quirúrgico muy bajo. Este es uno de los últimos artículos que nos muestran la eficacia de la descompresión indirecta, que es tan eficaz como la descompresión directa que, pues, estamos acostumbrados a hacer con la cirugía tradicional, ¿sí? Entonces, pueden trabajar con total seguridad sabiendo que ustedes han elegido un paciente que es candidato para este tipo de abordaje. Valga la pena, en este momento, recordar que, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente con una artrosis facetaria avanzada, va a impedir que ustedes hagan un aligamento taxis, ¿sí? Y van a impedir, pues, que hagan una descompresión indirecta. Entonces, siempre en el planeamiento de la cirugía está el éxito. Usualmente, este tipo de cirugías tienen el éxito antes de ser realizadas si son correctamente planeadas. Bien, otra de las ventajas de esta técnica es en que, pues, puede usarse también para la conocida enfermedad del segmento adyacente. Ustedes pueden mirar un paciente con una cirugía típica, pues, y convencional L4-L5 y que desarrolló un nivel adyacente en L3-L4. Fíjense, la colocación de la caja devuelve nuevamente la altura tanto del foramen cuanto a la descompresión del canal. Y en seleccionados pacientes, inclusive, pueden quedar como una técnica stand alone sin necesidad de suplementación con tornillo transpedicular. Ya en casos un poco más grandes, pues, que ya con deformidades de carácter regenerativo, como en este caso, también el abordaje lateral transsoas es capaz, pues, de corregir las deformidades, como ustedes pueden mirar acá, ¿sí? Antes y después una corrección bastante buena. Y si ustedes se fijan, acá estamos ya listos para retirar el retractor, para que se fije en el tamaño de la incisión, la disección, la ausencia de sangrado, ¿sí? Entonces, una cirugía rápida muy segura y bastante amigable y reproducible. Después, pues, se pueden suplementar también con tornillos transpediculares, ya sea en decúbito lateral como single position surgery, que ahora está muy de moda, o, pues, de la manera tradicional, como en este caso, en decúbito prono, sobre todo si son algunas deformidades que necesitan un poco más de maniobra. Es importante recalcar que este es un equipo de trabajo, no es un cirujano, siempre es un equipo de trabajo que está acostumbrado a hacer esto todo el tiempo, que acortan, pues, todas las necesidades, es un quirófano que tiene todo lo que necesitamos y cada quien cumple su trabajo, de manera correcta. Esa es la manera de tener un buen resultado, no solamente es un buen cirujano, sino un buen equipo en conjunto. Este es, esta es ya el presente y el futuro, ¿no? Se empieza a hablar ya sobre la cirugía en posición prona, en cirugía, pues, el abordaje lateral en un paciente prono. ¿Perdón? Bien, esto fue ya desde el 2019 reportada la nota técnica en donde, pues, comentaban que es completamente reproducible y con bajas complicaciones, así como existen cuando uno opera a un paciente en decúbito lateral. El doctor Pimenta, unos cuatro meses después, ya empezó a sacar, en cambio, resultados imaginológicos con el abordaje lateral en posición prono, pues, recalcando que existe una mejor restauración de la lordosis cuando el paciente está en decúbito prono, así como existe un ligero movimiento del músculo psoas hacia atrás, alejando aún más el plexo nervioso para poder trabajar, pues, con seguridad. Además de que ustedes pueden trabajar de manera conjunta una cirugía por vía posterior, si es un paciente que necesita la aminectomía, si es un paciente que necesita osteotomías o pueden ir colocando los tornillos mientras se va haciendo la técnica lateral. Entonces, esto va acortando tiempos quirúrgicos que no solo es dinero, sino también la disminución de complicaciones relacionadas con esto, una alta temprana y una recuperación también temprana. Pero, pues, en realidad recordarán ustedes este artículo que si bien tenía un enfoque en las enfermedades en deformidades, en donde, pues, se prefería para un nivel L5-S1 una LIF, se prefería para un nivel L4-L5 un CLIF y de ahí hacia arriba recomendaban un L-LIF, ¿sí? Un abordaje trans-SOAS. Acá lo importante es, pues, que ustedes sepan qué necesita el paciente. Si el paciente necesita muchos abordajes, pues, se los puede hacer. O sea, no es de que solamente la vía lateral es la panacea. Hoy en día también se opera en decúbito lateral, single position surgery, ALIF, varios del ELIF o inclusive OLIF, ¿sí? O T-LIF inclusive. Entonces, es lo que el paciente necesita. Si el paciente necesita un ALIF, pues, se coloca el ALIF con el gran poder correctivo que ustedes saben. Si necesita un T-LIF, pues, lo pueden hacer o si necesita un D-LIF, también ustedes lo pueden hacer. Lo importante siempre es tratar de llegar a la corrección del balance sagital, a dejarle al paciente los parámetros normales que se traducen, pues, en una mejoría clínica, pues, ya conocida. Estas son, pues, las mejores cosas de la vida que decían por allí y, pues, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Su micrófono, doctor Dolorid, está apagado. En primer lugar, muy buena charla, doctor. Pienso que realmente lo que yo propongo, vamos a ir al doctor Pablo Vela que va a hablar sobre la oblicua y vamos a dejar la pregunta para el final, pero ya de antemano lo felicito, realmente, muy bonita exposición. Sin más preámbles, la palabra al doctor Pablo Vela, ya lo habíamos presentado, doctor, todo suyo. Ahí están viendo la pantalla. Sí, doctor. Muy bien, doctor. Bueno, muy buenas noches en primer lugar a todos los participantes, en segundo lugar a las personas que nos han invitado a la parte directiva de la Flank, a Luis que es el presidente del capítulo, a Carlos que estamos compartiendo pues hoy el escenario como faculties y a Félix que está como moderador de la charla. Pues a mí me ha tocado hablar hoy del abordaje pre-SOAS, el término OLIVE es una marca registrada, así es que se conoce más como abordaje lumbar pre-SOAS. Vamos a definir qué es el abordaje pre-SOAS, es abordar los discos intervertebrales desde L1, L2 hasta L5, S1 con el paciente en decúbito lateral, disecando los planos musculares, disecando el espacio retroperitoneal por delante del SOAS y con mínima manipulación de los vasos, los nervios y del ureter. Es decir, es una técnica muy similar a la que acabo de describir, Carlos, con la diferencia de que lo hacemos no a través del SOAS sino por delante del SOAS. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas pero la verdad es que el objetivo es bastante similar en las dos técnicas quirúrgicas. ¿Cuál es la evaluación que hacemos de estos pacientes? Una evaluación que es similar a la que todos acabamos de escuchar con la pre-SOAS. Es muy importante la edad del paciente, el índice de masa corporal, anotando de antemano que esta es una técnica ideal, o estas técnicas son ideales para pacientes mayores de 60, 65, 70, 80 años y pacientes obesos. Siempre descartar que el paciente tenga patología vascular no porque sea una contraindicación sino para tener ciertos cuidados durante la cirugía y especialmente pacientes que tengan cirugías en el retroperitoneo porque puede ser contraindicada la técnica quirúrgica. Hacer radiografías, ocasionalmente el TAC, además de la evaluación característica de toda la patología que vamos a tratar pues evaluar la altura de la cresta ilíaca y cómo está la reja costal especialmente cuando vamos a abordar los niveles L1, L2 y L2, L3. En la resonancia magnética muy importante evaluar la vasculatura, evaluar los vasos, especialmente las venas que son las que nos más podrían traer problemas en este tipo de cirugía. Si ya la cava está bifurcada, si ya tenemos las dos ilíacas, cómo están en relación con la ventana que es esta ventana por la que vamos a entrar, por aquí vamos a hacer la cirugía. ¿Se necesitan más estudios vasculares? No, ni en el ALIF, ni en el OLIF, ni en el LIF, necesitamos más estudios vasculares. Es suficiente con analizar las venas y las arterias en la resonancia magnética. Este es un estudio inicial que lo hizo el doctor Richard Hines. Richard Hines probablemente es el pionero de esta cirugía presoas, el pionero moderno, digamos, porque el pionero de esta cirugía es el doctor Michael Mayer en Alemania, quien por allá en 1995 describió la técnica de ALIF, pero si uno revisa los artículos de Michael Mayer, es exactamente el mismo abordaje que hacemos actualmente para OLIF. Así es que son dos técnicas similares, por supuesto, con las grandes ventajas tecnológicas que tenemos para hacer abordajes menos agresivos, pues digamos. Ahora, con esta técnica logramos unas altísimas tasas de fusión y la tasa de complicaciones es realmente baja y estas complicaciones en general, como vamos a ver, son transitorias. Esta imagen ya la mostró Carlos, yo la muestro también porque pues yo soy bastante fanático de las vías anteriores y yo creo que esta imagen vale más que mil palabras, fíjense el tamaño de las cajas que logramos colocar ya sea en el E4, en el E5-S1 con OLIF, realmente la caja que se utiliza en OLIF, el E5-S1 es la misma caja de OLIF, las cajas que utilizamos en el OLIF, fíjense que la caja de todas maneras queda un poco más oblicua que la completa perpendicularidad que se logra a través del SOAS, pero con experiencia se van logrando los mismos resultados. Y fíjense que caja de TLEF que tiene ventajas, pues que es un solo abordaje por vía posterior, pero que la caja es más pequeña y seguramente los resultados de fusión son un poco mejores, son menos buenos que en los abordajes anteriores. Esta es mi experiencia, yo he hecho, hasta el 2020 había hecho 184 casos, como ven, un gran porcentaje son patologías de espondilolistesis degenerativa en el E3, el E4, el E4, el E5, el E5-S1, pacientes con deformidad y espondilolistesis, pacientes con deformidad, pacientes con canal lumbar estrecho, enfermedad del segmento ayacente, pseudoartrosis y algunos casos de infección. Esos son los casos que hemos operado para decirles que en mi opinión una muy buena solución para la espondilolistesis degenerativa que quizás es una de las patologías más agradecidas quirúrgicamente, el OLIF es una muy buena técnica como lo vamos a ver. Esta es la posición en la sala de cirugía, es muy similar en las dos técnicas, yo anotaría una indiferencia importante que quizás representa algo de ergonomía para el cirujano y es que en el OLIF o en el abordaje presoas el cirujano está en la parte anterior del paciente y en cambio en el transoas el cirujano se ubica en la parte posterior, eso representa un poquito menos de flexión del cuello durante la cirugía. Otra ventaja es que podemos dejar el intensificador de imágenes mientras hacemos la cirugía y eso puede representar algo de comodidad y de tiempo quirúrgico, pero el resto de cosas son bastante similares a lo que ya nos acabó de describir Carlos. Este es el camino que vamos a elegir, el paciente en decúbito lateral igual con estas bandas de esparadrapo fijándolo ahí y vamos a utilizar este camino entre la cresta ilíaca y la reja costal para llegar a los discos intervertebrales. El abordaje es más anterior, ustedes ven las incisiones que utilizamos son más o menos de este término, digamos, desde el E5-S1 que es una incisión bastante baja L4-L5 y hasta L1-L2 que se van aproximando. Realmente la diferencia en mi opinión, la diferencia real de estas técnicas está en L4-L5, las otras L3-L4-L2-L3 son bastante similares, no le encuentro mucha diferencia. Y la otra gran diferencia es que podemos hacer L5-S1 también en la misma posición, pero creo que también si tenemos unos buenos separadores el que haga a través del SOA seguramente puede hacer una incisión más anterior y hace L5-S1. Igual marcamos esta línea es la línea anterior de los cuerpos vertebrales, esta es la cresta ilíaca y marcamos con un esteema los dos niveles y hacemos una incisión que no va entre línea y línea sino un poco más pequeña y por ahí podemos abordar dos o uno o tres niveles ya vamos a ver de acuerdo a lo que necesitemos. La mayor parte de las patologías son en L4-L5, fíjense, aquí está la cresta ilíaca, la incisión es un poco inferior, generalmente dos o tres traveses de dedo por delante y por debajo de la cresta ilíaca para evitar el femoro cutáneo que a veces ocasiona dolor en esa parte de la pierna, digamos. Y este ya como queda finalmente el espéculo colocado para colocar nuestra caja. Estas son otras combinaciones, digamos, cuando hacemos tres niveles utilizamos dos incisiones, generalmente una incisión pequeña en L5-S1 y una para abordar los L3-L4 y L4-L5. Ya la distancia, fíjense ustedes, entre estos dos pacientes, la distancia entre la incisión del L5-S1 y la otra incisión pues depende mucho de la incidencia pélvica y del sacral que tenga el paciente. Esas ya son cuestiones anatómicas que son particulares para cada paciente. Una vez hecha la incisión en la piel, que es un tamaño entre 3 y 5 centímetros de acuerdo si hacemos uno o dos niveles, pues nos encontramos con la aponeurosis. Una vez incidimos la aponeurosis nos encontramos con el oblicuo externo. Todos estos músculos los vamos a divulgionar, los disecamos, nunca cortamos ningún músculo que sea que preservamos la musculatura en forma bastante elegante, digamos. Después nos encontramos el oblicuo interno y finalmente el músculo transverso que es mucho más delgado. Fíjense que en algunos pacientes incluso el músculo transverso es tan delgado que se alcanza a percibir ya el retroperitoneo por debajo de él. Una vez separamos estos músculos ya nos encontramos con el retroperitoneo. El retroperitoneo es fácil de identificar, ahí ya puede haber lesión del peritoneo si no somos cuidadosos, pero es muy raro tener lesiones del retroperitoneo. Se puede hacer una disección digital como lo escriben en los libros. Yo personalmente utilizo este tipo de torunda para separar el peritoneo. Es muy fácil hacerlo, no se necesitan dedos largos sino una buena manipulación. Y esto es lo que nos encontramos en la mayoría de pacientes. En la mayoría de pacientes nos encontramos con la arteria ilíaca común, el ureter, que si lo vemos en los pacientes obesos generalmente no se identifica, pero es bueno ver la arteria ilíaca común, y aquí está el músculo psoas. No vamos a entrar a través del psoas sino a través de esta ventana que está aquí en esta zona. Eso es lo que encontramos en la mayoría de pacientes, pero como ustedes saben, la variabilidad anatómica es muy grande. A veces nos encontramos con las dos ilíacas que están, como ustedes ven en la resonancia en esta zona, muy parecida, y aquí está la ventana por donde vamos a entrar y por donde vamos a separar el psoas. Entonces, nuevamente la ilíaca derecha y la ilíaca común izquierda las vamos a retirar hacia atrás y aquí nos encontramos la ventana por donde vamos a hacer la disectomía y por donde vamos a hacer nuestra cirugía. Es un abordaje bastante rápido, muy poco cruento, es un abordaje bastante rápido. Esto es una situación un poco más difícil, ya lo describieron esas hojerejas de Mickey hacen que muchas veces esta ventana sea pequeña, pero si ustedes se dan cuenta es la arteria la que está en la ventana y no la vena, pero aún así en estos casos no es que esté contraindicada la cirugía, debemos ser muy conscientes de que debemos separar la vena para lograr tener una muy buena ventana. Ocasionalmente en estos casos hay que ligar en esta parte más inferior la vena ilio-lumbar, cosa que no es difícil, se hace igual como lo hacemos en el Alif y logramos un buen abordaje de estos discos en el E4, el E5, es un abordaje bastante rápido y bastante seguro. Una vez tenemos la ventana pues identificamos el disco, generalmente identificamos el simpático, el simpático siempre lo separamos anteriormente para no tener este tipo de complicaciones y hacemos la identificación del disco. Ustedes ven en estas imágenes colocamos un Kirchner para saber en qué parte del disco estamos y vamos a ubicar nuestro separador. El separador pues colocamos nuestros dilatadores, ellos nos van a dar la distancia del separador de las hojas del separador tubular que necesitamos. Igual para recalcarles que el SOAS es rechazado hacia atrás, no se necesita rechazar en forma muy importante con una maniobra sencilla de separación con la torunda logramos una muy buena ventana para hacer una muy buena disectomía por esta vía. Entonces vamos a colocar nuestro separador, ahí lo estamos ubicando, es un separador automático que lo fijamos, tiene dos valvas, tiene la iluminación que ustedes necesiten, es fácil de manipular, fíjense ustedes que el abordaje para el transsoas estaría en esta zona, el abordaje del presoas es unos 5 o 7 centímetros por delante y entonces de ahí el nombre de oblicuo porque fíjense la disposición del separador si ustedes comparan con el separador que nos mostró Carlos Arias pues es una posición diferente, este es oblicuo el otro es perpendicular y aquí estamos fijando siempre lo fijo en la parte superior por el riesgo vascular en la parte inferior puede estar la veina hilo lumbar y el sangrado va a ser un poquito mayor que si llegamos a lesionar una vena segmentaria que el sangrado es fácilmente controlable una vez hecho eso pues ya tenemos nuestra posición y hacemos la disectomía aquí hacemos la disectomía aquí fijamos el separador una vez hecha la disectomía pues hacemos la colocación de la caja de acuerdo a lo que necesitemos en cada paciente cada paciente es diferente y esta es una maniobra que es muy importante para evitar la complicación neurológica rara pero que se puede presentar en estos casos que es lesionar la raíz contralateral si ustedes continúan así la colocación de la caja pues vamos a terminar en el foramen contralateral lesionando esa raíz y el paciente va a salir con un dolor de la raíz derecha no izquierda entonces hacemos esta maniobra que no es otra cosa que esta posición más o menos 45 grados la pasamos a 90 grados para que nos quede la caja en una buena posición y en una posición adecuada para reconstruir el balance sagital y la lordosis lomar esto se ha llamado la maniobra ortogonal ahora les voy a mostrar tres casos típicos de este tipo de cirugía donde utilizamos y vemos que los resultados son bastante buenos esta es una paciente de 54 años con una espondilolistesis L3-L4 ustedes la ven claramente aquí y una discopatía muy importante en L4-L5 pero en este caso es muy importante analizar el balance sagital porque esta sifosis le está alterando y es lo que altera el dolor de los pacientes siempre les recomiendo a todas las personas que están jóvenes en el auditorio utilicen este uno de los dos parámetros que hay que son los parámetros de Schwab o este GAP score que es fácil de hacer medimos bien los parámetros espinopélvicos y nos va a dar que por ejemplo en este paciente hay un score de 6 eso va de 1 a 13 de 3 a 13 y entonces es un paciente que necesitamos alinearlo estos pacientes se deben tratar como si fuera una deformidad fíjense que el paciente también tiene la laterolistesis que se ve más claramente en la resonancia el canal lumbar estrecho la compresión muy severa de esta raíz en este foramen no necesitamos en la inmensa mayoría de los pacientes hacer una descompresión indirecta perdón directa sino hacer las cajas hacen una compresión directa y miren esta radiografía que es transoperatoria que muestra una muy buena caja en L4 L5 otra caja en L3 L4 pero el paciente el problema no es que persista con esta listesis eso no es el problema el problema es que sigue sifótico y si ustedes dejan en esta posición a este paciente por ejemplo los que utilizan tornillos percutáneos si solo lo dejan en esa posición pues el paciente por el tiempo va a volver con un segmento adyacente acá porque fíjense que en la misma posición quirúrgica el paciente ya tiene aquí una hiperextensión de este disco ese disco no lo podemos dejar así ese disco adyacente si lo dejamos en esa posición va a ser un segmento adyacente a corto plazo entonces en este caso si necesitamos hacer una osteotomía de Smith-Pietersen para lograr una muy buena corrección de la listesis pero sobre todo de la sifosis que tenía este paciente si ustedes fijan al lado derecho hemos logrado una muy buena corrección de todos los parámetros espinopélvicos y de la lordosis lumbar este es otro caso también del E3-L4 el E4-L5 en este caso con un severo canal estrecho en los dos niveles con una listesis ahí tenemos muy buenas ventanas para trabajar en los dos niveles fíjense la ventana en el E4-L5 y la del E3-L4 son grandes esto es lo que les decía este músculo hacer un transoas en este músculo es lo mismo que hacerlo pero eso hace en la realidad en la cirugía no hay ninguna diferencia entonces no hay necesidad de hacer a pesar de la estenosis tan severa de esta paciente si logramos una buena reconstrucción de las alturas de ese disco no hay necesidad de hacer una descompresión directa la paciente tiene una una escoliosis compensatoria es una mujer de 81 años que lo que tiene es una claudicación severa fíjense cómo está inestable cómo está inestable ambos segmentos y esto es lo que hicimos con esta paciente un abordaje enterolateral le colocamos dos cajas fíjense que a pesar de la altura tan baja que tenía el E4-L5 logramos una buena reconstrucción de la altura y miren el balance cómo cambia tanto en el plano coronal con el plano sagital sin tener que ir mucho más arriba en estas cirugías no necesita descompresión directa esta paciente se hace la vía posterior la vía posterior les anoto lo pueden hacer como ustedes quieran percutáneos abiertos realmente de acuerdo al cirujano pueden elegir la colocación de los tornillos transpediculares lo que yo sí recomiendo es que todos los pacientes con OLIF deben ser instrumentados por vía posterior salvo excepcionales excepcionales situaciones de segmento adyacente en personas jóvenes y esta ya es una situación mucho más avanzada mucho más terrible digamos porque la paciente además de tener un disbalance coronal severo pues tienen disbalance sagital y esto es lo que más les duele a los pacientes esta posición y en el gap score pues se manifiesta eso claramente porque el paciente tiene una severo disbalance en todos los planos en estos pacientes con escoliosis degenerativa con deformidad del adulto para mí el disco más importante el que siempre debemos operar en la inmensa mayoría de casos es el 5S1 y para el 5S1 la cirugía ideal es el ALIF que puede ser colocado en esta misma posición ¿por qué? porque el 60-70% de la lordosis lumbar está en el 4 y el 5 pero sobre todo en el 5S1 así es que si ustedes quieren lograr un buen balance sagital deben operar el 5S1 si quieren evitar algunas osteotomías por vía posterior también se puede hacer con osteotomías vía posterior pero la morbilidad va a ser más alta entonces lo mismo son pacientes con deformidades muy importantes y esta fue la reconstrucción que le hicimos con cajas de ALIF en el 4 en el 5S1 el 4 el 5 y logramos una mejoría que no fue completa todavía un poco de retroversión y a veces estos pacientes pueden llegar a tener un PTK este es el resultado final dos años después de la cirugía fíjense en esta misma posición logramos colocar una muy buena caja hiperlordótica en el 5S1 y una caja lordótica en el 4L5 y fíjense cómo se reconstruyó con la necesidad de solo hacer una osteotomía de Smith-Pietersen creo que en el 2L3 como conclusión es que podemos decir es un abordaje rápido poco traumático es un abordaje muy anatómico se logra casi en la mayoría de pacientes en menos del 5% en mi experiencia he tenido que hacer descompresiones directas las hago cuando no logro una buena reconstrucción de la altura del disco o cuando tiene una estenosis severa foraminal o cuando tiene quistes facetarios el paciente es muy importante analizar la vasculatura venosa igual que en el ALIF es factible de L1 L2 a L5 S1 ideal en pacientes obesos y mayores cada vez operamos deformidades del adulto en pacientes mayores de 65 70 hasta 80 años la neuromonitoría es opcional en este tipo de cirugías contrario un poco al L4 L5 del transoas no es necesario utilizar la neuromonitoría hay una baja tasa de complicaciones se logran una tasa alta de fusión y los resultados clínicos en este tipo de patologías degenerativas son bastante bastante buenos así es que eso es lo que quería decir del OLIF y muchas gracias a todos por su atención le doy la gracia al doctor Vela por su brillante exposición vamos a darle la palabra primero a ver si tenemos en el público alguien que quiera hacerle alguna pregunta alguna observación por acá Jorge Salazar si buenas buenas noches felicitaciones a los dos exponentes de esta técnica que se va a imponer que va a seguir adelante y sobre todo para las personas que se inician a los dos exponentes quiero decirles en el abordaje que ustedes hacen en estas técnicas presoas lo hicieron siempre ustedes mismos o utilizaron siempre un cirujano abdominal para que les ayude en el abordaje muchas gracias doctor doctor Aria va a contestar usted la pregunta del doctor por favor como le va doctor Salazar muy buenas buenas noches esta es una excelente pregunta porque pues bueno nosotros fuimos formados para hacer nuestros propios abordajes tanto de Alif cuanto pues de LL entonces acá es bastante importante la visión que tiene el neurocirujano que no es necesariamente la misma visión que tiene un cirujano abdominal o un cirujano vascular entonces la ventaja de un neurocirujano entrenado en abordajes anteriores es que sabe lo que necesita lo que tiene que buscar y lo que tiene que exponer y lo que no tiene que exponer inclusive han salido algunos artículos que muestran ventajas de un abordaje realizado por un cirujano de columna versus por un cirujano de acceso tanto para pues cirugías en posición única cuanto pues en cirugías tradicionales en en decúbito prono supino y prono doctor vela su opinión gracias por la pregunta doctor jorge un placer saludarlo si esa es una pregunta que yo se la voy a responder porque yo llevo haciendo este tipo de abordajes ya 22 años 23 años yo aprendí a hacerlos con el doctor daniel rosenthal en alemania y vi también operar al doctor michael bayern inicialmente los hacíamos con un cirujano general pero rápidamente aprendimos a hacerlos nosotros y en esa época lo que hacíamos era alif no existían este par de técnicas así es que yo aprendí a hacer alif solo lo sigo haciendo solo en l4 l5 l3 l4 l5 s1 así es que una vez aprendido a hacer ese abordaje trasladarse cambiar la visión a la posición lateral realmente no es complicado mi recomendación sería y es que en nuestros países debemos aprender nosotros los cirujanos de columna hacer este tipo de abordajes porque eso trae grandes ventajas ahora el proceso de aprendizaje debe ser muy estricto muy bien dirigido primero en cursos cadavéricos o en cursos en animales que son cada vez menos frecuentes ir a visitar algún experto que haga este tipo de cirugías y finalmente comenzar a hacer estos abordajes que probablemente el más sencillo y el miano riesgoso si es el transoas el menos riesgoso desde el punto de vista vascular aunque tiene un poco más de riesgo radicular pero el problema no son las nervios realmente el problema en estos abordajes es una lesión venosa pero que con el tiempo aprendemos a manejarla y yo creo que a muchas personas les he enseñado durante estos años a hacer este tipo de abordajes no son muchos los que se animan desafortunadamente sobre todo en el alif pero con el olif y el y el transoas creo que cada vez vamos a lograr esa meta Carlos Arias se formó con personas como el doctor en la universidad en el hospital San Ignacio en Bogotá con los cuales hemos trabajado desde hace muchos años y hacemos nosotros mismos el abordaje muchas gracias tenemos al doctor José Galindo doctor Galindo buenas noches doctor buenas noches le quería preguntar al a cualquiera de los dos cualquiera de los dos expositores que si en algún momento han tenido alguna complicación vascular y si ellos mismos han hecho la misma corrección de la complicación ok vamos vamos a empezar esta vez con el doctor Vela doctor Vela si si he tenido todas las complicaciones todas las que están descritas en la literatura las he tenido en el olif realmente solo he tenido una complicación vascular seria y llamo seria cuando el paciente tiene una hemorragia de más de mil centímetros cúbicos fue una lesión muy pequeña pero estas lesiones pequeñas en esta zona son bastante estresantes digamos de una ilíaca común que no la evalué adecuadamente antes con la resonancia magnética si la reparé yo mismo sí aunque pues yo bueno es una charla bastante interesante de cómo reparar las venas no tanto en el olif sino en el alif lo primero que uno tiene que hacer aunque suene bastante difícil esto es tranquilizarse tapar la vena con una torunda reubicar los 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 separadores ahí deja de sangrar el 99% de esas venas dejan de sangrar y hacer la cirugía mientras hace una la disectomía y coloca la caja le dice a la instrumentadora o el equipo primero que le advierten al cirujano vascular segundo que traigan el equipo vascular todos los elementos base lube ligaduras en fin y al final de la cirugía uno quita el separador y ya en forma más tranquila puede reparar directamente el defecto la mayoría de estos defectos no tienen más de 2 3 milímetros son pequeños pero sangran mucho actualmente la mayoría los reparo con un ligaclip dos o tres ligaclips ahí en tándem obstruyen el defecto también lo podemos hacer con sutura y solamente una vez en 20 y pico de años he tenido que ligar una ilíaca interna una ilíaca común perdón donde no fuimos capaces eso fue ya hace muchos años y el paciente pues requirió tratamiento antitrombótico y medias antitrombóticas en el postoperatorio después de tres meses eso se reparó actualmente la reparación directa ya no es tan común como la hacíamos previamente pero sí he tenido todas esas complicaciones doctor Arias excelente su pregunta es importante la formación del cirujano de columna en los abordajes durante esa formación uno también ve algunas complicaciones y sabe cómo repararlas por ejemplo cuando uno empieza a hacer ya solo un abordaje lateral es bastante frecuente que uno se emocione un poco con la altura de la caja acuérdense que pues nosotros en el abordaje lateral no cortamos no abrimos el ligamento longitudinal anterior ni el posterior es un abordaje que da un poco más de estabilidad que los puramente anteriores sí entonces uno a veces se puede emocionar con la altura de la caja y de pronto puede tener algo de subsidence que en la inmensa mayoría de los casos puede ser solamente imaginológico y no clínico sí otra de las complicaciones que uno tiene cuando inicia sobre todo son los tiempos quirúrgicos uno es un poco más lento uno es un poco más precavido llamemos así pero tiene que ver con el tiempo en el E4 el E5 de pronto uno deja el separador 20 minutos y puede haber una neuropraxia que usualmente pues van mejorando en unas dos o tres semanas sí pero pues ya cuando ustedes van teniendo un poco más de experiencia saben que una disectomía no se hace en más de 10 minutos y que todo el abordaje lateral usualmente son 30 35 minutos de piel a piel entonces es completamente seguro complicaciones vasculares con el abordaje lateral transsoas no la hemos tenido gracias a Dios tampoco problemas de perforación intestinal o abrir un peritoneo o dañar un uretero o algo de eso gracias a Dios no hemos tenido también es muy importante como les decía es seleccionar bien al paciente el éxito de la cirugía está antes de hacer la cirugía si ustedes tienen un paciente con radioterapia por ejemplo con un peritoneo completamente pegado pues no es un abordaje retroperitoneal lo que necesitaría ese paciente ahora si vamos a la vía anterior pura como el alif cuando comenzamos a hacer también uno cae en lo mismo si por ejemplo cuando uno operaba pacientes añosos 70 80 años y uno coloca los separadores laterales sobre todo para separar la vena ilíaca izquierda en las personas pues ya de edad cuando ustedes colocan el separador la vena se torna completamente translúcida y uno puede cortar la vena al hacer la disectomía porque no se la ve bien el momento en que uno acaba coloca la caja suelta el separador ve el sangrado si entonces eso hemos aprendido pero pues como parte del entrenamiento uno aprende también a reparar acuérdense que el abordaje anterior es gigante o sea ustedes tienen un espacio grandísimo para trabajar si entonces nosotros los neurocirujanos estamos acostumbrados a reparar daños en espacios pequeñitos entonces acá en el alif por ejemplo tienen ustedes un espacio gigante que pueden reparar todo lo que quieran sin mayor problema ustedes tienen por ahí un PRO-LENE 5-0 y un equipo de cirugía vascular y pueden reparar cualquier tipo de corte o de desgarro que pueda ser o cuando uno está comenzando a veces hay una vena de drenaje que va a la ilíaca izquierda que uno a veces no la liga o no la coagula o simplemente se para la ilíaca y se desgarra esa pequeña vena en la desembocadura en la ilíaca y a veces eso cuesta un poco suturar son cosas de llamemos que de la curva de aprendizaje pero ninguna cosa complicada ninguna cosa que gracias a Dios haya sangrado demasiado haya sacrificado la vida de un paciente y nada yo les animo a a a a practicar las vías anteriores son muy muy generosas y tienen un poder correctivo brutal como ninguna otra entonces nosotros aprendemos a hacer cirugía cervical sin miedo porque no la lumbar si aprendemos a hacer cirugía lumbar posterior tornillo sin miedo porque no ponemos cervicales posteriores también entonces ese tipo de de estigmas hay que irlos retirando sacando porque son vías muy agradecidas que si uno los va haciendo de manera constante se tornan muy seguras ok vamos a darle la palabra al doctor Pizar que está esperando para hacerle alguna pregunta a los panelistas doctor sí hola hola qué tal muy buenas tardes gracias por la palabra quiero felicitar al doctor Arias y al doctor Pablo por su excelente presentación y creo que pusieron muy bien en contexto los alcances de esos abordajes anteriores a diferencia de por ejemplo el abordaje anterior puro el Olif y el Transoas pues tiene varias ventajas porque ya no tenemos todo lo que son los intestinos y las vísceras y es un campo mucho más amigable ya que nada más en estos abordajes tenemos el músculo el plexo y algunos vasos en lo particular nosotros hacemos el abordaje y si hemos tenido dos o tres complicaciones entonces cuando no se tiene esta experiencia es completamente válido tener el auxilio de algún cirujano que nos pueda hacer el abordaje al principio o sea eso es es importante porque nos acordamos de esto cuando ya tenemos la complicación o tenemos un vaso nos ha pasado en dos o tres ocasiones que inclusive puede haber un problema la mayor parte les es venoso pero también puede ser arterial entonces yo creo que también es válido si no tenemos la suficiente experiencia para disfrutar de las ventajas que ofrecen este tipo de abordajes pues tener el auxilio de una persona un cirujano que nos pueda hacer el abordaje mientras nosotros somos aptos para poder hacerlo pero yo creo que no hay ningún problema de que nos podamos auxiliar con alguien que nos haga el abordaje para disfrutar de las ventajas como ya se mencionó de este tipo de abordajes gracias doctor Vela una anotación Armando completamente de acuerdo con tu comentario es importante eso pero y ese pero se los doy sobre todo a las personas jóvenes cuando tengan un cirujano de abordaje no se queden tomando tinto ni charlando en el en el estar médico vayan y aprendan a hacer el abordaje porque es que en algunos países que yo he visitado generalmente el cirujano de columna se queda esperando a que el cirujano de abordaje haga todo y así nunca vamos a aprender a hacer el abordaje tenemos que ver al cirujano de abordaje al cirujano general al cirujano vascular hacer el procedimiento y estar con ellos durante las eventuales complicaciones que se puedan presentar y si también estoy de acuerdo que en este tipo de abordajes oblicuos y completamente transsoas y presoas las complicaciones vasculares son muchísimo menos frecuentes que la en el abordaje alif por completamente anterior ok tenemos el doctor anastasio esperando el doctor anastasio doctor anastasio no ya 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 la contestaron como no hay una hay una pregunta interesante del doctor simon en donde nos pregunta que cuáles son las contraindicaciones para una descompresión indirecta y eso es importante recalcar la había hablado ya pero sobre todo acuérdense que para hacer la ligamento taxis o sea para retornar la altura del disco colapsado es muy importante que las facetas tengan esa complacencia para poder realizar la ligamento taxis si ustedes tienen una artrosis facetaria muy severa en donde ya no permite el movimiento si ustedes están condenados a un subsilence a ni siquiera poder ampliar el espacio y peor aún así realizar una descompresión indirecta es muy importante la calidad de las facetas nunca se olviden de las facetas que esas son las que les llevan al éxito para contestarle un poquito más específico a Redi me parece que yo tengo dos o tres indicaciones precisas para hacer descompresión directa uno son quistes facetarios que es difícil que se puedan recomponer solo desde la vía anterior dos discos muy pequeños que no he logrado recuperar una altura y que en la parte posterior tengan una hipertrofia facet una estenosis foraminal muy importante no así con el ligamento amarillo en el canal central yo la experiencia que tengo con el ligamento amarillo es que no y no es una experiencia mía está descrito en la literatura el ligamento amarillo realmente no se hipertrofia el ligamento amarillo se arruga y se comprime de tal manera que si mejoramos la altura del disco el ligamento también descomprime el canal central así es que en mi experiencia de esos casos que les mostré solo en unos tres o cuatro casos necesité hacer descompresión indirecta perdón directa en el mismo acto quirúrgico en el posoperatorio necesité hacer dos pacientes que quedaron con radiculopatías después de la cirugía porque persistía la compresión ok de pronto en este punto de pronto en este punto tal vez recordar cuando hagan alí sobre todo si que uno a veces en el 5 S1 tiende a colocar cajas hiper lordóticas no solamente lordóticas sino hiper lordóticas para devolver el balance sagital entonces son cajas que en la parte anterior tienen una gran altura y en la parte posterior no tanto entonces a veces uno no acaba descompririendo mucho o haciendo una descompresión indirecta tan grande de la parte de los recesos laterales entonces eso también hay que tener en cuenta cuando coloquemos cajas hiper lordóticas por vía anterior perfecto ok tenemos alguien más por ahí esperando Julio si el doctor Julio Pozuelos Julio hola hola que tal bueno antes que nada felicitarlos parte de lo que les quería preguntar sobre las complicaciones pues ya lo respondieron tal vez quizá hablando de lo que es el 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 como se llama el el abordaje lateral se hablaba de la neuroapraxia cuando se hace un estiramiento de de al ir entrando a pesar de que está la raíz al poner el separador de ahí se hace un estiramiento ahí es donde puede haber la lesión que tan frecuente es esto esta neuroapraxia durante este procedimiento doctor doctor Arias bueno chévere gracias por la pregunta y en realidad eso es pues siempre lo que temen al hacer cuatro o cinco pero se ha demostrado en realidad que la neuropraxia no es por el estiramiento así sino pues primero por el no uso de la tecnología siempre uno tiene que tener un neuromonitoreo para eso está si hoy en día son muy seguros y pues si uno está en verde puede proceder pero lo más importante es el tiempo de separación dentro del músculo psoas para el cuatro o cinco si ustedes hacen una disectomía pues en un tiempo prudencial porque ustedes están de frente es bastante rápida una la hace menos de diez minutos y el riesgo es nulo cuando uno se prolonga más obviamente como toda neuropraxia va a aparecer y cuando hay usualmente es transitorio pero siempre es dependiente del tiempo del uso del separador dentro del psoas Julio en el psoas también se presenta esa molestia en el muslo que es por la neuropraxia y por manipulación del músculo psoas mucho menos frecuente que en el abordaje trans psoas pero también hay alguno que otro caso que manifiesta eso la inmensa mayoría de veces es transitorio en los que yo he tenido por vía psoas porque también he hecho trans psoas son a los 15 20 días ya el paciente ha mejorado sin utilizar neuromonitoreo en el psoas incluso en el 4 el 5 no utilizo neuromonitoreo porque realmente el plejo lumbosacro y todos esos nervios que nos mostró Carlos en sus imágenes quedan rechazados hacia posterior y realmente no se manipulan ahora Pablo hablando del abordaje que tan o sea las filiacas entiendo yo que las tenés justo enfrente donde vas a abordar el disco o eso o está un poco más alejada ¿cómo está la situación ahí? bueno por eso es súper importante y vale la pena reiterar el concepto de que debemos analizar bien los cortes axiales en la resonancia magnética todo eso sobre todo en el 4 el 5 en el 4 el 5 es donde más variabilidad anatómica hay generalmente incluso puede estar ahí la cava cuando está la cava no hay problema el problema es cuando ya está bifurcada o recién se está bifurcando la cava en las dos ilíacas comunes y sobre todo cuando ya está muy bifurcada que la ilíaca común se mete por debajo del psoas esa sí realmente sería una contraindicación para esa técnica pero no es un hallazgo anatómico tan común cuando uno ve yo les mostré un caso que la arteria es la que está metida debajo del músculo pero la arteria todavía no está bifurcada perdón la vena uno sí puede separarla es cuestión de separar y ocasionalmente de ligar la vena iliolumbar que es la vena que nombró ahora Carlos Arias en el ALIF uno siempre la liga o yo por lo menos siempre la ligo pero en el OLIF L4 L5 si me parece que es una técnica adecuada y veo que está muy metida la ilíaca puedo ligar la iliolumbar y eso me permite separar la vena sin problema pero son detalles anatómicos que hay que ver antes de la cirugía en la resonancia magnética o sea en tu opinión hay que hacer una geotac o una geografía o algo para ver la disposición de la anatomía no en la resonancia con la resonancia si vos haces un barrido desde arriba desde el E2 L3 L3 L4 hasta el E5 S1 puedes tener una imagen muy clara de todas las venas y todas las arterias de esta zona así es que es suficiente con la resonancia magnética perfecto perfecto gracias los felicito tenemos el doctor David Simón doctor alguna pregunta no doctor ya me respondieron muchas gracias saludos y felicitaciones a los expositores ok este yo quisiera dar dos detalles yo pienso que cualquier tipo de función ya se llame TRIF ALIF extremolateral transoa es muy importante la cantidad de estructura de soporte que nosotros tenemos que resecar para hacer una fusión y en estado técnica realmente una de las cosas que por eso me llama mucho la atención es que no no se toca ninguna de esas estructuras como podemos hacer lo que hacemos yo he hecho mucho TRIF y generalmente estoy acostumbrado a hacer más cirugía posterior que lateral y anterior pero eso es una de las ventajas grandes que yo le veo a estas técnicas porque no se reseca o sea la anatomía se respeta y eso es muy muy importante además otro elemento y lo digo por si hay personas más jóvenes nos están oyendo creo que una cosa bien importante es el tamaño y la disposición del implante quiere decir de la caja que nosotros estamos poniendo creo que estas técnicas superan por mucho la técnica posterior y eso yo creo que es muy importante cuando queremos hacer un tipo de fusión de este tipo realmente me siento muy halagado porque veo que las indicaciones que han usado los dos expositores son bastante estrictas y con buena selección del paciente porque realmente pues yo me yo me rehúso mucho a un paciente con 40 años que cargando una caja tiene una destrucción de una hernia discal hacerle cualquier este tipo de técnicas porque considero que los que somos cirujanos de columna tenemos mucho más elementos mínimamente invasivos que puedan resolver este problema en pacientes jóvenes ¿no? y veo que ustedes realmente pues este tipo de técnica primer lugar lo hacen en pacientes con deformidades con gran delistesis o sea tienen indicaciones muy precisas y veo que también en pacientes que tienen o sea pacientes mayores y creo que eso es muy importante porque le están ofreciendo algo a un paciente que tiene una como inmovilidad hipertenso diabético lo que sea le están ofreciendo una técnica muy ventajosa que le pueden resolver los problemas los problemas que tienen realmente no sé si hay algún otro doctor que quiera hacer otra pregunta pero yo quería puntualizar estas dos cosas en este tipo de técnicas que veo que no se reseca nada del soporte de la columna que el implante que se pone está en la posición adecuada para lograr una buena fusión y corregir alguna deformidad tanto en el plano sagittal como en el plano axial y creo que son de la ventaja que tienen ahora importante llevar las indicaciones de cada una de las técnicas y como decía el doctor Arias estas cirugías empiezan antes de la cirugía porque las indicaciones creo que son las más importantes porque vuelvo y repito yo como cirujano mínimo invasivo me rehúso un poco a pacientes jóvenes con una hernia discal que no ha resuelto por tratamiento conservador llevarlo directamente a una de estas técnicas pienso que en mi opinión muy particular yo le ofrecería otra de las cosas que también ustedes conocen como cirujano mínimo invasivo que le podemos resolver antes de porque ninguna de ellas pues está lejos de tener complicaciones como ustedes las han expuesto de forma muy clara ese era el punto que yo quería señalar no sé si algún otro doctor alguna alguien que alguna otra pregunta o doctor Luis usted cree que que es suficiente o doctor los mensajes finales de cada expositor por favor ok doctor Arias bueno yo invito a que se animen en realidad todos los colegas a a hacer cosas de pronto un poco diferentes pacientes que pueden brindar una ampliación en el portafolio para nuestros pacientes y no solamente para ampliar el portafolio sino que pueden brindarle un gran beneficio a los pacientes que tienen patologías de la columna y otro lado acá no es pues en realidad una competencia de técnicas que si el alif que si el olif que si el tilif que si el exlif si podemos hacerlas todas de un mismo paciente hay que hacer lo que necesita el paciente entonces todas esas técnicas tienen que estar en ustedes para que puedan darle la mejor solución a la persona que los busca nada más doctor Velas no estoy oyendo el doctor Velas usted lo oye en estos días en la charla de columna cervical el doctor Babor decía que era muy aficionado o un anterior dependiente que les cantaba la vía anterior yo creo que la vía anterior tiene inmensas ventajas no solo en la columna cervical sino en la columna lumbar para lograr los objetivos que estamos haciendo solo que en nuestra formación como cirujanos de columna en nuestra formación como neurocirujanos u ortopedistas nunca nos enseñaron como residentes a conocer la anatomía de la columna lumbar anterior y eso significa la anatomía del retroperitoneo la anatomía de los vasos es una anatomía que es estudiable es manejable y la podemos lograr la podemos controlar y la podemos dominar digamos de alguna forma para lograr los mejores resultados indudablemente las mejores tasas de fusión en el mercado de la columna son las de cirugía por vía anterior cualquier l y f por vía anterior logra mejores tasas de fusión que la vía posterior igual que en la columna cervical así es que esta debe ser una herramienta que debemos aprender a manejar todos los cirujanos de columna independiente de cuál sea nuestra tendencia digamos ahora el segundo punto es que cada vez vamos a tener pacientes de mayor edad la expectativa de vida en nuestros países está cada vez más alta y se está aproximando a los países desarrollados de tal manera que ya un paciente de ochenta años no es el viejito que acostumbrábamos hace veinte treinta años ya es una persona que quiere hacer ejercicio que quiere seguir manejando carro que quiere seguir caminando y no quiere utilizar tanto pregabalina y tanto opioide para mantener su calidad de vida así es que personas de edad cada vez nos van a buscar más para que le resolvamos adecuadamente los problemas y ese adecuadamente significa tener un conocimiento muy claro de los abordajes un conocimiento muy claro del balance de la columna de los parámetros espinopélvicos todo cirujano de columna en la actualidad debe conocer los parámetros espinopélvicos para planear sus cirugías y eso implica que si queremos evitar osteotomías por vía posterior vamos a necesitar la vía anterior para tener menos morbilidad en esas personas eso es el mensaje muchas gracias solo me queda felicitar a los doctores por su gran verdaderamente una exposición muy brillante de los dos los felicito de corazón lo espero aquí en Miami para brindarle un mojito y le damos la palabra a los estudiantes de columna de la franja al doctor Luis Miguel Duchenne muchísimas gracias estimado doctor Dolorit su intervención ha sido excelente usted ha moderado de forma adecuada y lo importante siempre en la universidad flan debe ser tener principios muy claros y tanto doctor Arias como doctor Vela nos han dado eso principios claros de técnicas que son realmente importantes y que vamos a tener que hacer realmente hay que saber qué es lo que el paciente necesita hay que ofrecerle lo que ellos merecen para tener una mejor salud y por eso estamos en formación por eso estamos aprendiendo yo quiero invitar a todos ustedes a que participen de la siguiente sesión del capítulo de columna que será el siguiente miércoles vamos a hablar del abordaje over the top a cargo del doctor de Simón de Paraguay y nuevamente vamos a tener al doctor Félix Dolorit por esta vez como expositor hablándonos de los espaciadores interespinosos y tendremos la moderación del doctor Armando Alpiza el vicepresidente del capítulo de columna de la Flan también yo les invito a todos ustedes a participar del clan en Miami hay muchos ánimos como verán el programa ya está en la página web y invitamos a todos a que se inscriban este va a ser uno de los más importantes eventos en la historia de la Flan y todos nosotros estamos invitados a ser parte de esta historia le dejo la palabra a los colegas del comité administrativo doctor Barrios si tienen algún aviso estaba el doctor Barrios al inicio tuvo un problema técnico no sé si ya pudo volver a conectarse no sé no solo felicitar a los expositores a la moderación el doctor Dolorit gracias invitarlos el otro miércoles a que seguimos con la Universidad Plan en el módulo de columna vertebrana pasen todos buenas noches y muchísimas gracias por mi asistencia muchas gracias gracias hasta luego gracias hasta luego gracias a todos